Las montañas a 36 grados, la temperatura aquí en Villa Carlos Paz, 17% la humedad, viento del sector noreste a 29 kilómetros por hora, una linda brisa sopla aquí, está más benévolo el clima hoy que ayer, ¿no? Pero no hay mucha gente en el área peatonal en el centro. La familia ha salido a recorrer el área peatonal. ¿De dónde sos? De Rosario. Bien, ¿haciendo compras? Estamos paseando un rato, sí, comprando para llevar a los seres queridos a la vuelta. ¿Y se están volviendo hoy o cuándo? No, mañana. Mañana ya nos volvemos. ¿Qué recorrieron? Estamos en Capilla, pero hoy vinimos a recorrer acá, estuvimos por la falda y ahora estamos recorriendo un poco el centro y vamos a ver si vamos a algún camping. Claro, ¿el río? Claro, ¿el río? No conocemos mucho, pero bueno, a algún lado vamos a ir. Bueno, que disfruten Playas de Oro, El Fantasio, son algunos de los balnearios de aquí. Bueno, buenísimo, muchas gracias. Ahí está la gente que aprovecha para recorrer el área peatonal, estar de compras. Hola, ¿de dónde venís? De Córdoba. De Córdoba. ¿Usted dónde venís? Hola, de Leones. De Leones. A ver, mirá la gente de Leones por acá, venga. Estamos por Canal 10 en vivo. Toda la familia. ¿Quién es la integrada? Mi papá, mi mamá y mi marido. Bueno, muy bien. ¿El marido la ha sacado a hacer compras? Y ahí estamos en eso, venimos a almorzar. Ah, vienen de almorzar y ahora compras. No, ahora descansar un rato porque hace mucho calor. A dormir. ¿Cómo la pasa en el campo? La calor después de pileta y después de un río. Ah, muy bien. Programa completo. Familia que disfruten, ¿eh? Muchas gracias. La gente de Córdoba, de otras provincias, de distintos lugares, recorriendo la peatonal. No hay mucha gente a esta hora, lo hablábamos recién con nuestros compañeros, con Gabriel, con Juan, con Horacio. ¿Por qué? Porque la gente se está yendo al río. Pero algunos aprovechan, sobre todo los que se van mañana pasado para hacer algunas compritas y llevar a los seres queridos, porque no podés caer a tu casa si estuviste en Carlos Paz sin llevar, por ejemplo, alfajores o algún souvenir o alguna artesanía o algún regional. Esto es Carlos Paz a esta hora. La gente poca en la peatonal, mucha concurriendo a los balnearios y algunos almorzando todavía. Sergio, excelente trabajo. Trae alfajores, Sergio. Por favor. Gracias.